como dice abuela como nutella así que moca para que no te faltan toda la boca aquí te damos con los bates y nunca jugamos pelotas tú eres idiota para ponerte ese coro conchotas y los tigres escuchan mi rap porque yo le doy notas así lo puso por encima para que no te faltan toda la boca aquí te damos con los bates y nunca jugamos pelotas tú eres idiota para ponerse ese coro conchotas y los tigres escuchan mi rap porque yo le doy notas y vela como nutella así que moca para que no te faltan toda la boca aquí te damos con los bates y nunca jugamos pelotas tú eres idiota para ponerse ese coro conchota y los tigres escuchan mi rap porque yo le doy notas no me paro si me paran ruedas lo que se comparan quieren venir con chaleco y como quieras a ti para lo que no me apoyo loco quisiera que me apoyaran papá tiene que bajar el gol porque nosotros no estamos grabando así es que el rap es así el rap es así yo creo que el más flojo va a ser el gantel ahí noel noel esa rata de noel gracias marito vamos a darle ven gracias por el apoyo y los tigres me escuchan le notan no te cagaste te cagaste porque yo le doy notas yo me paro si me paran ruedas lo que No, no. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Abuelo. Yo me paro si me paran, ruedas lo que se comparan. Porque yo le doy notas, yo me paro si me paran, ruedas lo que se comparan. Quieren venir con chaleco y como quiera te dispares, lo que no me apoyan, loco que... Eh. A ver. Que algo, que algo chile. Eh. Ten gritos, que algo sm tape. ¿Los tigreis están escuchando mi rap? Porque yo le doy notas, yo me paro si me paran, ruedas lo que se comparan. ¿Quieren venir con chaleco y como quiera te dispares? Lo que no me apoyen, loco que quisiera que me apoyaran. Así es, ya me vamos a dar algo almay para poner. Este่します. Acah de vez, te quedo ahí... Además, en serio así es. Sí, se quedó esa vez. Lo que no me apoyan. dale por arriba y pum para abajo los que no me apoyan me terminaba patrón pero no me apoyan lo va a hacer nuevo esto? no como así le va a tirar por arriba verdad? te falta algo verdad? si se me falta algo un video que hay por ahí con el pecho y esto okey okey no me apoyan y no me apoyan y no me apoyan y no me apoyan ay muvi ay muvi con ustedes papá pero tu eres famoso cuando seguidores los que tienes ahí? un millon para que este claro cuatro mil papá cuatro mil andamos en esa no les pare cuatro gente macana que están viendo con lo que como uno un saludo la sustancia me metió en una vuelta y con el pecho y esto un raci caldo uriel buscame un cargador y ese día ahí rato también ojalá que crisis me haces que no que no que no que no que no que manito escríbeme el correo tuyo que la sustancia está mirando la voz si tu sabes para buscarla el correo tuyo el gmail qué Kroj de que todo es Kroj dale manito No sé conectar nada de mi pelo Mi concha de juego y como quieras te disparas Lo que no me apoyan loco quisiera que me apoyaran Y puse la voz así pa' que los chicos se escucharan Mira este apagón, cuidado y vende Porque lo que no me apoyan quisieran que me apoyaran Ya que como yo me pegue, no quiero a la media a mi lado Toda la pared te tiene que seguir la mano ¿Tú sabes que te lo pegas así, eh? Ah, que era empezando, te lo pegas arriba, lo último Ya que me apoyan, ya que me apoyaran Ya que cuando yo me pegue, no quiero nadie a mi lado Sigo haciendo música fundillo de mi capo No sé conmigo, si te pasas la patada te va a remar Dejé esta burla recajada pa' mi mamá de trabajo Oye, regalenle un teléfono a la mercina Por favor Me va a ir conmigo Wey, eso va pa' ir pa' todos los ojos Wey, me va a sacar la cara de ella Ya que nada, yo rapeo como sea Madre, yo soy moza en la para Tranqui, diablo, no haga eso, manito amigo que me guapo Oye, eso va pa' la red de esto, gantele Papá, yo voy a subir Papá, pa' la red de que nos cae mentira la mercina Tú te agarras, no te agarras, eso no le llega Llevarte de loco tú Que nada, que es una tipa, se manifiestan un iPhone 11, le compran y... No, y los mangueños... Son pa' la red y que pidiendo teléfono a ti Yo estaba ahí todo Mi hermano, por eso en el trigo así Oye, yo me rapeo así, manito Oye, yo me rapeo así, manito Y con el G controla la pavela Quieren igualar Si me dan por abajo en la suela Quieren vela No cuéntese bien como dice abuela Papá, eres tu jefe en patrilambela Como Nutella, así que moca Pa' que no te faltan por la boca Aquí tenemos con los batis Nunca jugamos pelota Tú eres idiota Papá, no te hace coro con chota Y los tigueres escuchan mi rap Porque yo le doy nota Yo me paro si me paran Ruedan los que se comparan Quieren venir con chaleco Y como quieran te disparan Los que no me apoyan Los que quisieran que me apoyaran Ya que cuando yo me pegue al lado No quiero gente rana Tú estás loco así que vas manito Y vas de mí Tú tienes que saber Si me vas a decir Que la gente Estamos aquí Tienes que dejar Quédale la pista ahí Quiero que 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 Oye Baje con el hijo Del ultra Mega Y con el G controla la pavela Quieren igualar Si me dan porra Bajo de la suela Quieren vela O cuéntese bien Como dice abuela Papo en el Rugeven Patrilambela Como Nutella Así que moca Pa que No te faltan por la boca Aquí te damos con los batis Nunca jugamos pelota Tú eres idiota Papo no te sé Corro con chota Y los tigres Escuchan mi rap Porque yo le doy nota Yo me paro Si me paran Ruedan los que se comparan Quieren venir con chaleco Y como quieran te disparan Los que no me apoyan Loco Quisieran que me apoyaran Que yo pongo el amor a ti No, pues 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 yo pongo el amor a ti Porque cuando yo me pegue al amor No quiero gente Tú sabes que no estoy conmigo Siempre me voy a trabajar Porque cuando yo me pegue Cuando yo me pegue No quiero gente Rana Rapazo más de dos No, pues yo pongo el amor a ti Pero sí Se asustaran en la vaina Ya Roca 13, 18 A mi rap Porque yo le doy nota Yo me paro Si me paran Ruedan los que se comparan Quieren venir con chaleco Y como quieran te disparan Los que no me apoyan Loco Quisieran que me apoyaran Toma, toma Ay, mi dedo Se murió Oye como dice Mi rap porque yo le doy notas Yo me paro si me paran Ruedan los que se comparan Quieres venir con chaleco y como quieras te disparan Los que no me apoyen loco Quieres que me apoyaras Porque yo me perejo lo que es el chico Yo debía ver como se va la puerta Porque cuando yo me pegue al lado No quiero jeroca rana Así que va Quieres venir con chaleco y como quieras te disparan Los que no me apoyen loco Quieres que me apoyaras Quieres que me apoyaras Ya que cuando yo me pegue al lado No quiero jeroca rana Eso es marito Yo no me voy a pagar eso Quieres que me apoyaras Eso es marito Y셔야 Mi rap porque yo le doy notas Yo me paro si me paran Ruedan los que se comparan Quieren venir con chaleco Y como quieran te dispares Lo que no me apoyan, loco Quisiera que me apoyaran Porque nadie yo me pere La derecha de esos ojos No me debemos ser mal Yo me he malado Aquí está rapeando el loco Manita por la hoja Yo lo hago como sea Porque yo soy un topao Y no lo hago en ese carro Ya le me tiene su cara albao Y él me está lasqueando El teléfono está aquí Dale, vamos a darle, vamos a darle Uriel, vamos a darle Yo soy un topao Cada vez que vente un tema Pero no uno dice guachao Suelta es más barra Suelta es más barra Suelta es más barra No, güey No está Esa abajita que no es la verdad Es muy sencillo Para que no venga así Pues es que yo lo que quiero Yo lo que quiero Que cuando hagamos el video Tú y tú se detaquen Claro, se lo hago Ahora, si tú quieres Que tú se detaquen más que tú Ahí hay que Yo rap y es sencillo ¿Me entiendes? Porque si yo agrio Tú sabes ¿Cómo así? No, espérate Tú no rapes de sencillo ¿No? Está bien, pendejo No Sí, marito mío Papá Tú pusiste la voz ronquísima No, manito Yo antes de mí Yo estaba suave Está bien Explora ¿No? 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 ¿Tú le dieron animal de vez? Va, va No me hagas eso No me hagas eso Por ya la dígita Por ya la dígita Por ya la dígita Y los hay de que no se sorprenda No, no Como Tú los hay de igual Que me hagas eso Y los hay de igual Para No, ya lo sé Es que tú tienes que Escúchenlo ahí, manito Coño, loco Se me ha olvidado Y los hay de cuando me sorprendan Manito, yo lo tengo en la cabeza Oye, oye, oye. Rueda lo que se con... Y como quiera te dispara Los que no me apoyan, loco, quisiera que me apoyaran Y los header que... Ya, y los header cuando yo me pegué Que no se asustaran. No, no, manito, eso no está bien. ¿Cómo que no, manito? ¿Un pai? Sí, pero que... me entiendes. Está desvanejando. Yo me pego que no se asustaran. Que no se asustaran, manito, que me apoyen también. ¿Le llega? Ay, mi madre, está como el loco ahora. Él no le llegó, fue. Ay, mi madre. Que no sean header, hermanito. Está todo, dale, sigue ahí, sigue ahí. Y abre, que locura. Ya. Y como quiera te dispara Los que no me apoyan, loco, quisiera que me apoyaran Y los header cuando yo me pegué Que no se asustaran. Ah. Ahí termina. Sí, pero... Ok. Que no me apoyan, loco, quisiera que me apoyaran Y los header cuando yo me pegué Que no se asustaran. Quiera te dispara, lo que no me apoyan Loco, quisiera que me apoyaran Y los header cuando yo me pegué Que no se asustaran. No, ese, ese, ese Tiene que ponerle como un final más, más bacano Porque tú lo, como que lo subiste Como que iba a seguir con todo Como que iba a seguir, hermanito, que es un fin Que tú tienes que dar Y los header que cuando yo me llegue, un fin Que no te asustaran, pa' Porque no te gusta la pa' Te digo como dice, como dice Moncilla Ve a grabar Ve a grabar tú Ve a grabar tú Como fue Gantel, entonces hay que cambiar No, 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 no lo cambies Si no... Una palabra, ahí y ya Cuando se acabe el verso, eh No, 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 no Cuando yo me pegué, que no se asustaran Que no se asustaran Que no se asustaran O sea, bájalo Y los header cuando yo me pegué, no se asustaran Como así Como así Dale, dale, yo sé como es que tú dices Ya dale, rompe Ajá Quisiera que me apoyaran Y los header cuando yo me pegué, que no se asustaran Así No, 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 no Está bien Espérate Estoy tranquilo Es que yo No sé el micrófono, manito Yo estoy escuchando todo Mucha hora Quisiera que me apoyaran y los gire Y cuando yo me pegué, que no se asustaran Ahí tú entonces dice tu nombre Y la vaina y la pon y se acabó De verdad, no termina hombre y ya está Sí, claro Porque así es que van pasando Como si fuera una ronda de discos Pero con varios tigres ¿Cuántos tigres que tú vas a hacer, manito? Ahora mismo hay dos montados con este tres Déjame tirarle a Juani Se los quedo Manito, pon más tigres duro Ponme a gente No, en fin, no le da ahí ¿Cómo que? Es que en fin rapea chili, loco Ustedes lo sé Lo paca, lo paca feo Ustedes lo paca feo Pero los tigres con dos, tres barras Manito, tú no, tú no puedes, tú no puedes, el talento de calle, manito ¿Cuántos fue que yo montan? ¿Vaya salve heavy? Porque yo monté tres barras, pues ahí A ver ¿Es así que estamos toditos? Sí, así Más o menos Bajé con el hijo del Ultrameca Con el que controla la pobela Quiero ir a la... Si me vas para abajo de la suela Quiero ir a bailar No cuéntese bien como dicen Yo sé que a ti no tú grabas lo que te gusta que yo esté aquí en el estudio Cuando estás grabando Porque yo miro mucho ¿Entiendes? Trata de ponerle como un espacio Para cuando él entre Bajé con el hijo del Ultrameca ¿Me entiendes? Lo que pasa es que tengo que decirlo de nuevo Yo lo que estoy grabando la voz es... Marito, mira, Marito Bajé con el hijo del... No, bajé con el hijo del Ultrameca Sí, de verdad Eso lo tengo que hacer Eso lo tengo que hacer, Marito Bajé con el hijo del Ultrameca La canga, oye Bajé con el hijo del Ultrameca Bajé con el que controla la povera Bajé con el hijo del Ultrameca Ahí es, dale, dale Llévate de mi manito Yo soy un micrófono, compadre Yo lo grabo todo No se me olvida na' Lo que pasa es que yo lo grabo así Como la pista está así Como en medio agudo Pero dale, vamos a hacerlo ese Para decirte ahí de nuevo ya Sí, dale Tienes que darle duro ahí Bajé con el hijo del Ultrameca Bajé con el hijo del Ultrameca Date la boca tú Un rato Bajé con el hijo del Ultrameca Y con el que controla la favela Quieren igualar Si me dan por abajo de la suela Quieren pela Bajé con el hijo del Ultrameca El lo hizo El lo hizo El lo hizo Lo hizo como medio rápido Y volvió como que el ultrameca Pon la pistola El va a ver si lo manda Espérate Bajé con el hijo del Ultrameca Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Bajé con el hijo del Ultrameca Dame, bebé Bajé con el hijo del Ultrameca Nooo Es un chismas para atrás dale No, bebé Bajé con el hijo del Ultrameca Es que así es que queda loco Es que es así que va a quedar Dale, dale, a ver si yo lo hago Chequea Bajé con el hijo del Ultrameca Es así obligado Es así obligado Yo pensaba que iba a hacer una pausa loco Para que lo dijera Pero tráctate tranquilo Está bien, montalo así Pero montalo Pero llévate, trata de que quede excelente loco en la pista Que no se va a tardar Bajé con el hijo del Ultrameca Bajé con el hijo del Ultrameca Bajé con el hijo del Ultrameca Es que por afuera la pista se lleva bonito Si, si, pero tranquilo Yo no estoy loco Tú sabes que uno es loco 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 Bajé con el hijo del Ultrameca Bajé con el hijo del Ultrameca Y con el que controla la favela Quieren igualada Si me dan por abajo de la suela Quieren vela No cuéntese bien como dice abuela Pa' poner a tu jeve en patrilambela Como Nutella Así que moca Pa' que no te falten to' la boca Aquí te damos con los bates Y nunca jugamos pelota Tú eres idiota Papo no te hace coro con jota Y los tigres escuchan mi rap Porque yo le doy nota Yo me paro si me paran Ruedan lo que se comparan Quieren venir con chaleco Y como quieras te disparan Lo que no me apoyan loco Quisiera que me apoyaran Y los eres cuando ya me peguen Que no se asustaran Que no se asustaran Que no se asustaran Y con el que controla la favela Quieren igualada Si me dan por abajo de la suela Quieren vela No cuéntese bien como dice abuela Pa' poner a tu jeve en patrilambela Como Nutella Así que moca Pa' que no te falten to' la boca Aquí te damos con los bates Y nunca jugamos pelota Tú eres idiota Papo no te hace coro con jota Y los tigres escuchan mi rap Porque yo... Yo me paro si me paro Ruedan lo que se cura Te dan no por los bates Quisiera que me apoyaran Y los eres cuando yo me pegue Que no se asustaran La ganga, oye La ganga, oye Baje con el hijo del ultra vega Si con el que controla la povera Quieren igualar, si me dan por abajo de la suela Quiero en pena, compórtese bien como dice abuela Pa' poner a tu jeven patril en vela Como Nutella, así que moca Pa' que no te partan por la boca Aquí te damos con los batis, nunca jugamos pelota Pa' tu eres idiota, pa' ponerte a ese coro conchota Y los tigres escuchan mi rap porque yo le doy nota Yo me paro si me paran, ruedas lo que se comparan Quieren venir con chaleco y como quieras te disparan Los que no me apoyan loco quisieras que me apoyaran Y los eres cuando yo me pegue que no se asustaran N marketing Tengo que ir chacun Vamos gay Últ was rock Tomasí Normas de la presa de DJ con él Porque entonces la que 빵 también La ganga Del ultra mega Las povelas Y me dan por abajo de la suela Quieren pela Como dice abuela Y le han vela como Nutella Así que moca Toda la boca Jugamos pelota, tú eres idiota Coro con chota Porque yo le doy nota Yo me paro si me paran Lo que se comparan Y como quiera te disparan Quisiera que me apoyaran Ah, yeah Esa nota está haciendo un control durísimo, noco ¿Está bien? Ahí tú, bro Esa nota está haciendo una control durísimo Sí, loco 13-18 La ganga, la ganga Oye Baje con el hijo del ultra mega Y con el que controla la jovena Quieren igualar Si me va por abajo de la suela Quieren pela O cuéntese bien como dice abuela Pa' poner a tu jefe en patrilambela Como Nutella Así que moca Pa' que no te faltan por la boca Aquí te damos con los batis Nunca jugamos pelota Tú eres idiota Papu no te hace coro con chota Y los tigres escuchan mi rap Porque yo le doy nota Yo me paro si me paran Ruedan lo que se comparan Quieres venir con chaleco Y como quiera te disparan Los que no me apoyan Loco quisiera que me apoyaran Y los jeres cuando yo me pegue Que no se asustaran Yeah Yeah Bueno Ahora Cuega, Cuega Las cabelas Eso está de pingue Eso está de pingue Vale Vale Ça, nada más La ganga del 10H Buu 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 Toda la boca Que no se asustaron Yo soy el King RDD La verdadera movie Es que mas peso tiene que dar mal en esta casa Este es un trato de bajarle con flow La baila tu sabes Claro cuando monte eso Lo pone en el principio Ay mi madre que va a ser Mira André y Biffin ahi El de los videos Pero quítate la macra marito mio Porque en verdad en verdad yo pensaba No estaba conocido No en verdad en verdad cuando te entras Esa vaina lo acabo de decir Si yo vi que una par de mujeres Y me vi que una par de mujeres Y yo estaba jugando Me pensaba que esta conociendo real Con esa macra guapo Esta una vez que no... Este no yo me sueño con el Esta noche y todo Mira creo que es mentira Es que lo peor peor es que estas malo Te digo una verdad Y que me llevo a la final Con estos cuartos, estos tipos están seguros ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Me levanté Por no tener el periódico rodando Eso ahí te mueve, eso ahí te lo mueve Por eso ahí te da la promoción Bueno, pero me estoy asegurando Me estoy preparando, porque acaso si tú me las pones Y este ganó Oye, el ganó, esto es un abusador Loco hoy El improvisar conmigo Nos tocamos y hagan el improvisar Oye, esto ganan Harán cuatro gente No le cuesta No le cuesta Oye 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 No, en Belén, en Belén En Belén yo tengo pila Que no improviso Te pones a mi Te pones a mi Te pones a mi Pero yo le digo No 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 le digo Yo le digo Es un ratón porque los gatos son mañosos ahora mismo. Roca 1318, la ganga, oye. Bajé con el hijo del ultra vega y con el que controla la jovena. Quieren ir para la cima y me dan por abajo de la suela. Quieren pelas, compórtese bien como dice abuela. Papá, eres tu jefe en patrilambela como no pela. Así que moca, pa' que no te faltan por la boca. Aquí te llamo con los bates y nunca jugamos pelota. Tú eres idiota, papá, no estás seguro con chota. Y los tigres escuchan mi rap porque yo le doy nota. Yo me paro si me paran, ruedas, los que se comparan. Quieren venir con chalejo y como quieras te disparan. Los que no me apoyan, loco, quisieras que me apoyaran. Y los geren cuando yo lo hago con los bates. Sí, mi ave, está duro. Chalejo y como quieras te disparan. Los que no me apoyan, loco, quisieras que me apoyaran. Y los geren cuando yo me pegue, que no se asustaran. De quién hay que hacer algo, ¿no? Sí, tú con él. Sí, hay que hacer algo a ese final. Le llegó al final, ¿eh? Estoy viendo ahí. Dile algo, dile algo. Dile algo. No tan bien, André, y ves el final, ¿eh? Ok, ok. No, no, no. Voy a la milón. Y que lo que, André, voy a la milón. Con el final, voy a la coche. ¿Eh? La ganga, oye. Baje con el hijo del ultravega. Y con el que controla la moneda. Corre en mi palacio y me lo aporra abajo de la suela. Quiero en pena. O cuéntase bien como dice, porra. Pa' poner a tu jefe en patrilambela como nutella, así que moca. Pa' que no te faltan por la boca. Aquí tenemos con los batis, nunca jugamos pelota. Tú eres idiota. Pa' ponerte a ese coro conchota. Y los tigres escuchan mi rap porque yo le doy nota. Yo me paro si me paran. Ruedan los que se comparan. Quieren venir con chaleco y como quieran te disparan. Los que no me apoyan, los que quisieran que me apoyaran. Y los eres cuando yo me pegue, que no se asustaran. Yo me pegue, que no se asustaran. Yo soy el King RTT, la venta de Ramu Pic. Yo soy el King RTT. La ganga. Oye. El instrumental no está mezclado. Y qué es lo que es con el chamaquito, con el charlatán que grabó con mi. Yo tengo un video en... ¿Cuál charlatán? El loco que de casa el diablo. Yo creo que fue el sí. Mañana me muere. O el Kenny. El Kenny. El Kenny. Está igualito que tu parís de todo. Ya, mierda. Pero hoy está, está cuarenta de ellos para sin canción. Yo no sé si fue coronavirus o sin gaviru. Yo no sé qué fue. O sin gaviru se metió. Mío. Toma la tiza. No te vivo. Vamos a pagar la tiza. Ya, mierda. Vamos al que estáis de todo. Yo le estoy jugando cuatro. Un 500 milco fühlé villas a maetera. V No, tengo que decirte al Johnny G dime entre mujeres que tengo jurythe. Yo te he dicho así. Piebal� atrapero. реMan. Yo乏 del aquello tarpeco. Y este es el macho, y este es el macho delcko. No sé si. Tienes que ver. 9. Sí. 18. Va a cañar oye. La ganga fue con el hijo del ultra Pennsylvania. Y con el que controla la jovela, quieren disparar, así melón por abajo de la suela, quieren vela, compártese bien como de esa abuela, pa' poner tu jefe en patrila en vela como Nutella, así que moca, pa' que no te faltan con la boca, aquí quedamos con los batidos, jugamos en vela, pa' que eres idiota, pa' ponerte a seco de un conchota, y los tigres escuchan mi rap porque yo le doy nota, yo me paro si me paran, ruedas lo que se comparan, quieren venir con chaleco y como quieras te disparan, lo que no me apoyan, loco quisiera que me apoyaran, y lo gira y cuando yo me pegue que no se asustará. Yo soy el que me repete, la marina de Ramupi Ione, 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 Ione Ione, 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 Ione ¿Se llama? Novia